Con el millo y amador, las cumbias van a bailar Música El millo y amador, las cumbias van a bailar El millo y el tambor, bailaremos sin cesar De Colombia traigo yo, la cumbia de mi región A todos los bailadores, me las tomo con sabor Estilo colombiano, baila la morena ya El ritmo de mi tierra, nos iba en Bogotá Con cariño yo les canto, y de mi nuestra canción A todos los bailadores, que gozando el corazón Donde el millo y amador, las cumbias van a bailar A todos los bailadores, que gozando el corazón A todos los bailadores, que gozando el corazón De mi millo y el tambor, bailaremos sin cesar De Colombia traigo yo, la cumbia de mi región A todos los bailadores, que gozando el corazón A todos los bailadores, que gozando el corazón A todos los bailadores, que gozando el corazón Y de mi millo y el tambor, bailjugándonos sin cesar ¡Gracias!